Y es que decenas de personas disfrutaron del espectáculo aéreo más esperado en el año. Veamos. Pilotos nacionales e internacionales demostraron sus habilidades con cada maniobra ejecutada en el show aéreo 2017. La adrenalina del espectáculo contagiaba a niños y adultos que, a pesar de los intensos rayos del sol, no se perdieron ninguna acrobacia de los aviadores. Las distintas aeronaves conducidas por profesionales asombraron a todos los asistentes. Está excelente, está bien, magnífico. Y lo último del show también, ¿verdad? Que lo estoy esperando ya para verlo. ¡Buenísimo! No se esperaba este show. La primera vez. Interesante, muy bonito. Todo excelente. Muy buena organización, a pesar del calor, pero está muy bonito el show. El show aéreo 2017 se realizó por octavo año consecutivo, pero lleva 20 años desarrollándose. Hoy, en el año 2017, los tenemos aquí en El Salvador, en el El Lopango Airshow, porque el tiempo se pasa volando 20 años. Este año, los organizadores entregarán parte de los fondos a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños, Benjamín Blum. Trabajamos duro, todos practicamos semanalmente, estamos acá, y todos con la colaboración de que podemos dar así un donativo para el Hospital Blum. El ambiente es seguro, pues gracias a que tenemos bastante seguridad, de verdad, colaboración con la Policía Nacional, colaboración con la Fuerza Aérea, y pues la verdad que no hemos tenido ningún hecho que lamentar acá. Los asistentes aseguraron que al saber de la donación al hospital, se motivaron aún más para asistir y divertirse en el show Aéreo El Lopango 2017.